Buenas noches, estamos en la meta de Bagá con Jesse de Hernández, subcampeón en la carrera de hoy en los 110 kilómetros, una carrera que de hecho tú ganaste en su primera edición, aunque haya gente que no sea consciente. Sí, gané la primera edición, luego otro año quedé tercero y hoy segundo, primero, segundo y tercero, ya está bien. ¿Cómo ha sido la carrera de hoy luchando contra un Miguel Eras que hoy ha dado la de Cal? ¿Estaba estupendo de forma, muy fuerte? Estratosférico. La verdad es que ha hecho un carrerón y no ha tenido rival. La verdad es que ya he visto a media carrera, ya he visto que era imposible cogerlo, a no ser que tuviera algún problema físico. Y entonces he intentado reservarme un poco y apretar los últimos kilómetros ya para que no me cogieran de atrás, para que los que venían pisándome los talones no me cogieran y poder asegurar el podio. Porque venían tres lobos. Sí, la verdad es que sí. De tercero, cuarto y quinto han llegado en un minuto. Apretaban mucho por detrás. Se ha hecho largo esos kilómetros finales, ¿verdad? Los kilómetros he apretado por asegurar el podio porque no las tenía todas que dar a segundo. Muy bien. Jesset, yo creo que para todos los aficionados es una alegría verte que vuelves a estar ahí arriba peleando. Probablemente haya pocos corredores con el talento que está claro que tú atesoras. ¿Qué ideas tienes de aquí al futuro? Ahora que te ves que vuelves a rendir arriba, vas a querer hacer carreras de 80, de 100, de 120, porque realmente tú en las ultras te has metido hace poco. Sí, la verdad es que hago pocas ultras. De hecho, hago un par de ultras al año. Y claro, como no es una cosa que entreno específicamente, pues siempre llego bastante justo de kilómetros y sufro mucho. Por eso tengo que salir un poco más lento que los buenos, porque para poder aguantar más hasta el final. Porque si no, yo claro, normalmente hago carreras más cortas, estoy acostumbrado a ritmos más altos. Y hay veces que cuando salgo tan lento me siento extraño yendo tan lento. Pero hay que hacerlo porque si no, no llego a meta. ¿Has usado algún tipo de estrategia de comida bebida, de nutrición en carrera? Porque aquí hay de todo, hay pájaras espectaculares. Sí, la verdad es que me he tomado un montón de geles, me he hidratado un montón. He tenido un montón de amigos en los habituallamientos y en todas partes y me han ayudado. Y la verdad es que hoy sí que he intentado hidratarme mucho, muchos geles. Llevaba muchos geles en el bolsillo, de hecho me han sobrado unos cuantos. Porque ya te digo, iba un poco ahí con miedo de pasar las canutas al final de carrera. Muy bien, y funcionó. Enhorabuena. Sí, sí, sí. Y de verdad, una alegría volver a verte ahí. Esperemos que te veamos pronto. Carreras tipo Templiers o así, que te irían bien probablemente, ¿has pensado? Sí, yo creo que me irían más bien de 60 o 70 kilómetros. Claro. 80 máximo, pero 110 la verdad es que se sale un poco de lo que yo hago. Pero bueno, ya está bien, ¿no? Hay que torear en todas las partes. Muy bien, pues enhorabuena, Jessel, que te veamos más veces ahí. Vale, gracias. ¡Grande, gran tío! ¡Felicidades, máquinas! ¡Felicidades, máquinas! ¡Felicidades, máquinas! ¡Felicidades, máquinas! ¡Felicidades, máquinas! ¡Felicidades, máquinas! ¡Felicidades, máquinas!